Manuel López Obrador, tras acudir a votar en la consulta, aseguró que cualquiera que sea el resultado va a ser respetado por los empresarios. López Obrador defendió el ejercicio y descartó que la decisión que se obtenga vaya a poner en riesgo al país. Son como cinco grandes empresas las que están trabajando. De ellos, lo que he sabido, incluso algunos me lo han mandado a decir, de que no hay ningún problema, que van a ser respetuosos de lo que decidan los ciudadanos. Eso me lo han mandado a decir dos o tres de ellos. Por su parte, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, evitó hablar de la consulta. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados dijo que se han mostrado respetuosos de las decisiones del próximo gobierno. Hemos sido respetuosos y se nos acusa ahora de ser omisos, precisamente de la imparcialidad que nos han pedido guardar. Y le hemos respetado la imparcialidad total de no emitir opinión en un momento dado en foros de prensa, en foros públicos. Sobre este tema, hemos sido respetuosos de la petición del presidente López Obrador, electo.